Hoy me derrotaron y caí al lodo Hoy me siento un poco más débil que ayer No tengo prisa por llegar a otra orilla Hoy mis velas flamean pero ayudan las mareas Hoy caigo al vacío sin saber de tus abismos Nunca me avisaste, las alturas me dan miedo No tengo prisa por llegar a esa orilla Hoy mis velas flamean pero ayudan las mareas No tengo prisa por llegar a esa orilla 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 No tengo prisa por llegar a esa orilla